Llamando Hola mi vida, ¿cómo estás? ¿Dónde estás? Pues aquí en la casa Estoy cansadísimo Y trabajé todo el día De verdad que sí ¿Ya te voy a ir a ver? ¿Tú te vas a ir a ver? Sí Un beso Dale mi vida, te quiero mucho ¡Rompiendo el mare! ¡Ya! ¡Boooy! ¡Everrybody, let's go! ¡Gol! 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 Tú sabes que yo vuelo por ti Es mi naturaleza salvaje La que me dice vuelve esta noche Como un nuevo amanecer Como un nuevo amanecer ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!